Hola que tal developers, bienvenidos a un nuevo video Hoy veremos la instalación de SQL Server de manera avanzada Aquí haremos la instalación de una instancia Pues una instancia específica No sin antes también invitarlos a nuestro sitio web Que es developersstudio.mx Aquí van a poder encontrar toda la información que hemos estado subiendo a YouTube Hicimos esto con la finalidad de que tengan al alcance la información de manera más práctica También te invitamos a usar nuestra PWA de nuestro sitio Solo basta con que vayamos a la dirección de nuestro sitio web Y hagamos los siguientes pasos Tendremos que darle a los tres puntitos que están en la parte superior Aquí aparecerá una cinta de opciones Y vamos a poner la opción de agregar a la pantalla principal Le ponemos aceptar En mi caso le tengo que poner añadir Salimos al escritorio Y ya se nos agregó Ahora lo podemos abrir Y como pueden ver Es exactamente nuestro sitio Pero con la diferencia que ya no aparece la La barra de direcciones Esto porque funciona como si fuera una aplicación nativa Así que no hay pretexto para seguir estudiando Muchísimas gracias Doy clases los jueves No cobro mucho Así que sin más Comencemos Basta con darle click a El exe que descargamos en la ocasión anterior Si no sabes como llegamos a este punto Te invito a ver el video anterior de instalación de SQL Server 2019 En mi caso ahorita me aparece en inglés Porque tuve que resetear mi máquina Y pues quedó en inglés Entonces ahorita lo estoy trabajando en inglés Pero esto no debe de hacer mayor diferencia en sus equipos Aquí manda el mensaje que les comentaba De lo del idioma Y en mi caso yo lo voy a estar instalando en inglés No tendría por qué cambiar En la versión que instalamos en el video anterior Aquí nos muestra la ruta de instalación Y le damos a instalar Yo creo que aquí vamos a tener que cortar un poco el video Hasta que termine este proceso Ok Ha terminado Esperemos a que abra Aquí nos aparece una ventana Donde nos permite hacer diferentes Diferentes configuraciones a nuestro SQL Server En nuestro caso ahorita vamos a entrar a instalación Y vamos a darle a la primera opción Ok La primera pantalla que nos muestra es esta Y pues la dejamos tal como está No vamos a chequear esto Porque no necesitamos hacer las actualizaciones Ahorita voy a escanear que tengamos toda la paquetería necesaria Para hacer la instalación Parece que todo está bien Ok Aquí nos aparecen estas dos opciones En el caso de nosotros vamos a dejar La nueva instalación en SQL Server 2019 Le vamos a dar siguiente Y anteriormente habíamos hecho la instalación de developer La versión developer En el video anterior Pero ahora vamos a hacer una instalación express Esto para que sea un poquito menos robusta la instalación Aquí nomás nos pide los términos y condiciones Le damos check y le aceptamos Siguiente Aquí lo único que necesitaríamos es Seleccionar SQL Replication Machine Machine Y Me parece que Sería todo Vamos siguiente Aquí tenemos que poner el nombre de nuestra instancia Anteriormente se llamaba La instalación que teníamos antes Por default SQL pone su instancia que es MS SQL Server En nuestro caso va a ser Vamos a poner SQL Server Developers En automático La instancia edit Me cambia Y Le damos siguiente Esto lo dejamos tal cual como está Le damos siguiente Aquí nos aparece la manera de autenticación Los dos modos La manera de Windows Authentication Y la moda mixta Prácticamente Este En el modo mixto Tú creas Un usuario Que en este caso Este por default CA Y nos pide el password Nosotros vamos a poner un password Que sea Developers Y vamos a confirmarlo Developers Tenemos que agregar El usuario Que va a tener acceso A Pues A esta instancia Basta con que pongamos Ad Correct User Le damos siguiente Y nos muestra Pues prácticamente Todo lo que va a estar instalando Al momento de Darle siguiente Le damos a instalar Y esperamos a que termine Yo creo que aquí voy a cortar el video Para no hacer tan largo este video Ok Ha finalizado Nuestra instalación Nos dice que todo salió Satisfactorio Y procederemos a probar Que realmente Este Instalada Esta instancia Cerramos todas las ventanas Que tengamos abiertas Y pasamos a Abrir El SQL Management Aquí está Esperamos a que abra Ok Acaba de abrir Entonces vamos a probar Nuestra instancia Solo basta con que pongamos Diagonal SQL Al SQL Developers Nuestro modo de autenticación El SQL Server Authentication El usuario Es SA Que es el que Nos Decía en la parte de la instalación Y nuestra contraseña Es Developers Developers Y le damos a conectar Y en efecto Tenemos ya Instalada Nuestra instancia Es independiente A la otra Si queremos hacer La prueba De que siga funcionando La instancia Que ya habíamos instalado En el video anterior Basta con que Pongamos conectar Y le damos A Solamente a nuestro host Aquí podrían ustedes poner Local Host Y es exactamente Lo mismo Que el nombre del equipo Aquí voy a cambiar El modo de autenticación Que va a ser por Windows Authentication Y debería de funcionar Y en efecto Aquí tenemos ya La otra instancia Son dos instancias Diferentes En las cuales Podemos trabajar Bueno Hasta aquí el video Espero que les haya sido De gran ayuda Y no olviden comentar Suscribirse Y denle like Gracias ¡Gracias!